Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es En el año 2007 mi carrera como agente de bolsa había despegado definitivamente Estaba ganando más dinero que nunca En aquella época aún tomaba el transporte público Y en algún momento subido en el autobús pensé algo como lo siguiente Yo gano en un mes más de lo que toda esta gente gana en un año Y era verdad, estaba logrando un crecimiento explosivo En este sentido, una de las primeras preguntas que todos nos hacemos Al principio, cuando apenas nos comenzamos a interesar por nuestra educación financiera Una de las primeras preguntas que todos nos hacemos es cómo aumentar nuestros ingresos Hasta un punto en el cual podamos lograr la libertad económica Y podamos obtener el estilo de vida que queremos tener Esta es una pregunta natural, pero es una pregunta clave Porque al principio, lograr verdaderos cambios en nuestra vida parece algo imposible Y la única forma de intentar movernos desde el punto A y hasta el punto B Es teniendo un determinado nivel de certeza Acerca de que lograr esos cambios es algo posible, es algo probable Y es algo que cualquiera de nosotros puede lograr Y por esto es importante este video Quédate con nosotros porque a continuación te explicaré En qué factores clave te tienes que enfocar Y cuál es la manera práctica en la que lo puedes lograr Comenzamos Lo primero que debemos entender claramente y sin lugar a dudas Es que existe la ley de la compensación Esta ley es la que determina cuánto dinero ganamos La ley de la compensación dice que la cantidad de dinero que ganamos Está en proporción a los siguientes tres factores El primero, la demanda que existe por lo que haces Qué tanto necesita el mundo aquello en lo que eres bueno Por ejemplo, si somos los mejores fabricando máquinas de escribir Lógicamente nuestros ingresos no irán hacia arriba Lo segundo, cuánta habilidad tienes para hacerlo Eres el mejor en lo que haces Te encuentras en el nivel de experto Y tercero, qué tan difícil es reemplazarte Eres un commodity o eres alguien que agrega valor Es fácil reemplazar al joven de la limpieza Pero es muy difícil reemplazar a alguien con talento Que realiza una labor creativa que además tiene disciplina y está comprometido Pero la realidad es que ni el primero ni el tercer punto dependen de ti No depende de ti cuánta demanda existe por lo que haces Y tampoco depende de ti si alguien te quiere reemplazar por otra persona Porque eso es subjetivo En lo que te tienes que enfocar es en el desarrollo de habilidades Para ser el mejor en lo que haces Y aquí una sugerencia No estimules ni desarrolles habilidades para buscar trabajo En lugar de buscar trabajo Encuentra un propósito Encuentra tu pasión Tú para qué viniste a este mundo Y desarrolla habilidades Pule tus talentos en torno a ese propósito de vida No en torno a un empleo Seré entonces el desarrollo de tus habilidades Para convertirte en el mejor en aquello que es tu pasión Lo que disparará tus ingresos Y para lograr este objetivo Debes utilizar la fórmula del 1000% de los ingresos Utilizando esta fórmula podrás aumentar Un 1000% de tus ingresos Al cabo de 10 años En 10 años lograrás lo que otras personas Se tardan 80 años O que no logran nunca La fórmula del 1000% Nos dice que nuestros ingresos Están asociados a nuestra productividad Si aumenta nuestra productividad Aumentan nuestros ingresos Ser más productivo Esto implica que cada vez lograremos obtener más Cada vez en menos tiempo O con menos recursos Por ejemplo Usted podría decidir aumentar su productividad La mitad del 1% por semana Es decir 0,5% a la semana Al cabo de un mes Su productividad habrá aumentado un 2% ¿Usted cree que en un mes Usted puede ser un 2% más sabio Un 2% más rápido O un 2% más hábil? ¿Cree que eso sea posible? Si aumentamos nuestra productividad Un 2% por mes Durante un año completo Al final del año Seremos un 26% más productivos Supongamos que la base De nuestra productividad Es igual a 100 Aumentando un 26% Al final del primer año Estaremos en 126% Al segundo año En 58,76% Al tercero 200,03% En el cuarto Estaremos en 252,03% Al final del quinto año Estaremos en 317,56% Al sexto En 400% Al séptimo En 504% En el octavo En 635% Al final del noveno En 800% Y al final del décimo año En 1,008 puntos Es decir Un incremento En la productividad Del 1,008% Ahora ha aumentado Nuestra productividad Y por lo tanto Nuestros ingresos La verdad Es que la ley Del 1,000% En los ingresos Se beneficia De la ley De la acumulación Entre más Hacemos algo Los incrementos Son cada vez mayores Y ocurren Cada vez Más rápido Cuando el famoso actor Arnold Schwarzenegger Ganó por tercera vez Mister Olimpia Recién había llegado A los Estados Unidos Le preguntaron Lo siguiente ¿A qué se debe Su éxito? Y él respondió Mi éxito Depende De las repeticiones Entre más repites Un ejercicio El efecto acumulado Sobre el músculo O sobre tu cerebro Es el que te convierte En el mejor Pero la ley De la acumulación Y la fórmula Del 1,000% Solo generan Un efecto explosivo En los ingresos Cuando nos beneficiamos De la ley De Pareto La ley De Pareto Dice que El 80% De los ingresos Proviene Del 20% De las actividades Es decir Existen un 20% De actividades Clave Que generan El 80% De los ingresos Usted lo que tendrá Que decidir Para ser verdaderamente Productivo Es que Las actividades Que no son claves O en las cuales Usted no es el mejor O no se le dan muy bien Las tendrá que delegar O las tendrá que eliminar Si de verdad Quiere tener Una explosión En los ingresos En este sentido 7 consejos Para lograr El máximo De la ley De Pareto Y aumentar El resultado De la fórmula Del 1000% Primero Lea todos los días Entre 30 y 60 minutos Sobre aquello En lo que se quiere Convertir en el mejor Si lo hace Al cabo de 3 años Se convertirá En una autoridad A los 4 años Será un experto A nivel nacional Y a los 5 años Se convertirá En un experto A nivel internacional Segundo Reescriba Cada mañana Sus metas principales Esto lo mantendrá Enfocado Tercero Planifique su día Con anticipación Cuarto Establezca prioridades Recuerde La ley de Pareto Quinto Escuche audios De entrenamiento En su auto Mientras conduce Convierta su automóvil En una universidad Ambulante Sexto Hágase dos preguntas Cada día ¿Qué fue Lo que hice Bien hoy? Y ¿Qué podría Haber Hecho diferente? Séptimo Trate a todo el mundo Como si fuese El cliente De un millón De dólares Esto es Inteligencia emocional Para terminar Quiero que tenga En cuenta Algo respecto De la generación De ingresos Solo existen Tres estrategias Para ganar dinero La primera De ellas Es utilizada Por el 96% De la población Y consiste En cambiar Tiempo por dinero Es decir A través del empleo Esto no funciona En términos de riqueza Por el efecto Saturación Te quedas Sin tiempo Y existe Demasiada gente Haciendo lo mismo La segunda estrategia Es utilizada Solo por el 3% De la población Es donde inviertes Dinero Para ganar dinero La clave Es que para invertir Debes saber Lo que haces Y la tercera estrategia La usa Solo el 1% De la población La explosión La explosión En los ingresos Únicamente ocurre Cuando desarrollas Múltiples fuentes De ingreso No hablamos De múltiples Fuentes de trabajo Hablamos De múltiples Fuentes de ingresos Allí está La clave De la riqueza Recuerde esto El famoso libro De Napoleón Hill No dice Trabaje Y hágase rico Lo que realmente dice Es Piense Y hágase rico Espero que este video Y este formato Hayan sido de tu agrado Si es así Pulgar arriba Y a compartir En tus redes sociales Si es tu primera vez En nuestro canal No olvides suscribirte Si tienes algún tema Del cual te gustaría Que habláramos Déjalo abajo En los comentarios Te sugiero realizar Nuestro curso básico Gratis Para aprender A invertir en bolsa Lo encontrarás En la descripción Me despido Soy Angelo Rico Muchas gracias Por tu paciencia Y por tu atención Nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!